La administración del Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón confirmó a TV Sur Noticias que se espera que para finales de agosto la unidad 4x4 que se adquirió este año entre en operación. Como parte de los esfuerzos de crecimiento y renovación de la flota acá en el Comité de Pérez Celedón, el año antepasado adquirimos una unidad hayace, techo alto, la 1889, y para este año logramos adquirir la que tenemos acá de fondo, esta es una unidad hayace, techo alto, pero que tiene la particularidad de que es doble tracción. Esto nos va a permitir llegar a más candidatos de lugares donde el paso o el acceso es difícil y nos va a permitir tener mayor comodidad en la atención del paciente, ya que normalmente estos casos se atendían con las, o se van a continuar atendiendo, pero esto viene a reforzar con las Land Cruiser. Y es que en este momento se gestionan los últimos detalles para que todo esté en regla y el vehículo se sume al resto de la flotilla que tiene el Comité Generaleño. Estamos ya en los últimos trámites de la habilitación del Ministerio de Salud, seguidamente nos tocaría hacer un trámite de habilitación en Tepcra y estaríamos poniéndola en servicio, esperamos a finales de este mes. Las dos unidades que se compraron en 2023 y ahora en 2024 son inversiones importantes que realizó la Benemérita Institución en nuestro cantón. Por ejemplo, esta unidad que tenemos acá, tiene una inversión de cerca de 50 millones de colones. La que compramos el año pasado nos había costado 38 millones aproximadamente. Entonces es un proceso fuerte de inversión, no es una necesidad para el cantón, ya que la ley también indica que los vehículos deben tener cierta edad o cierta cantidad de años en servicio. En nuestro caso se les garantiza el mantenimiento, pero también es muy, muy importante que podamos ir ampliando la flota y en este caso esta unidad tiene una serie de condiciones como más espacio, los acabados son en fibra de vidrio, ya no son muebles en madera, entonces esto permite alargar la vida de los equipos. La idea del Comité de la Cruz Roja es continuar mejorando su flotilla vehicular.